¡Ey! ¿Qué tal? Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal? Bienvenidos de vuelta a mi canal. Mi nombre es Erxi Musenquito. Estamos con Simai por capítulo número 5 de la serie. ¿Vale? Entonces, vamos por allá. Gracias Manu, gracias Fran, gracias Ricardo, gracias Shaster, gracias Johnny, Robert y Hugo. Hola, yo me enteré de la serie cuando ibas por el capítulo 3. Muy mal Hugo, ¿eh? Muy mal, muy mal. Eso está muy mal. Estaba pidiendo crédito, tenía lo de las maletas y solo andenes, avión, no me gustó nada. Yo te sugiero que comiences de cero, con el aeropuerto, pero con dos andenes de aviones. Dos andenes, dos pistas. ¿Dos pistas? ¿Me estás diciendo dos pistas? Comienza de nuevo, me dice Robert. Yo digo que investigues hasta poder vender el aeropuerto y luego comienza de cero. Hostia, ¿cómo vender el aeropuerto? ¿Me puede vender el aeropuerto? Capaz que lo mejor es volver a empezar. Hola Sergi, recién me di cuenta que volvió a esta serie. Está bastante oxidado. Sí, estoy oxidado, obviamente, ya está. Totalmente, estoy de acuerdo con vos. Bueno, el aeropuerto en funcionamiento, me gustó el juego. Ahora ir perfeccionando los servicios y agregando el aeropuerto. Un saludo. Empezar de nuevo debería estar, estaría bien. Yo digo que vuelvas a empezar, la mayoría dice que vuelvo a empezar. ¿Cómo es eso de vender el aeropuerto? Un momento, que lo quiero investigar. Bueno, quiero mirarlo. ¿Cómo es que vender el aeropuerto? Pausa, pausa. ¿Cómo es que vender el aeropuerto? ¿Cómo es que vender el aeropuerto? No me gusta esto de sandbox. Pero bueno. Horarios de personal. Esto yo todavía no lo entiendo. Alguien que me lo explique. Por favor, que me lo explique alguien. Porque no lo entiendo. Lujo de pasajeros. Visualización en sector. Zona segura. Mapa del entorno. Mapa de calor. Mapa de calor. Hablando de calor. Yo diría de volver a empezar. Porque he cometido muchas cagadas. Y la cagada de este juego es que pones algo, no es lo correcto y se te va a tomar por fresco. Esto me consumió mucho dinero. ¿Saben qué les digo? Que me voy a empezar una partidita. Una partida. Vale, no voy a poner sandbox. Voy a poner carrera mode. Ah, pero me deja medio nada más. Vale. Subvenciones gubernamentales. No. Lo que no pasa... Lo que no me gusta es lo del sandbox. Yo no puedo meter dos pistas acá. Voy a gastar mucho dinero si meto dos pistas. Dos pistas. Dos pistas. De asfalto, loco. Perdón. Hostia puta. Ah, puedo hacer la pista del tamaño que quiera. A ver, acá gasto 90.000. 90.000 y 100.000 es lo mismo. Tengo que pasarme a 110.000. Gastar 20.000 más para... No, me conviene más 120.000. Pero son 30.000 más. ¿Qué hago? Y sí, voy a poder meter muchos aviones. Pero lo necesito realmente. Dos pistas. ¿Me dará las dos puertas? Eso me permite que dos aviones aterricen a la misma hora. A ver, déjame pensar. Dos aviones pueden aterrizar a la misma hora. O uno que despegue y uno que aterrice. ¿Saben qué? De momento me voy a guardar el dinero y ustedes me lo comentan. ¿Vale? Yo diría que sí, pero tengo mis dudas. Vale, lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero y principal, voy a meter esto. Otra de estas. Fundamental. Fundamental. Antes que cualquier otra cosa. Y obviamente que no es esta. Desde luego que no. Porque antes esto metí y hice cagadas. Que son 34.000. Y no sé por qué no te guardas todas las puertas en el mismo sitio. Y no sé por qué no te guardas todas las puertas en el mismo sitio. No sé por qué no te guardas todas las puertas en el mismo sitio. No sé por qué no te guardas todo el mismo sitio. No sé por qué no te guardas todas las puertas en el mismo sitio. Vale, dale caña a esto, que vayan haciendo. Vale, primero, principal, yo tengo que poner algo a investigar. ¿Yo puedo poner esto así? Sí. ¿Puedo poner esto así? ¿Me conviene poner esto así? Y yo diría que sí. Yo creo que sí. Vale. Investigación. Escaleras mecánicas, no, mantenimiento. Tengo que ir por acá. Me sale 22 lucas, dice esto. Pero para el mantenimiento requiere investigación, operaciones. Requiere investigar construcción, capa TAS de oficina. Un SEO en oficinas. Un SEO en oficinas. ¿Qué hago? Expandir terreno, tecnología, venta de billetes avanzada. Y yo tengo que ir por ahí. Permite contratar un capa TAS de construcción. Y sí, dale por ahí. ¿Qué va a hacer? No puedo hacer otra cosa. Vale, acá necesito construir otra máquina de esta. Y cuando esta se rompa, tengo que poner otra. Pero también tengo que construir una oficina. Vale. Uno, dos, tres. Necesito tres huecos más. Uno. Uno, dos, tres. Acá tiene que ir la pared. Once mil. Y tengo que construir la oficina. No me dice... No me dice cuánto por cuánto. Yo quiero construir la oficina acá. Sala de reuniones, sala de primera clase, recogidas. Ah, tengo que... Espera, espera, espera. Recogidas, llegadas, almacén, basura, ahí. Eso lo voy a dejar ahí de momento. No me voy a oficinas. Es que no me dice tres por tres. Pero la oficina no me dice de cuánto. Yo puedo hacer una oficina de, por ejemplo, tres por tres. Requiero un espacio cerrado. Silla, oficina, sí. Un tres por tres me sirve. Un tres por tres me sirve. Entonces, la oficina la voy a poner acá, de momento. Acá voy a poner la puerta. Será muy pequeña esto. ¿Y si me arrepiento después? ¿Y si me arrepiento? No lo sé. Puerta normal. Ah, puerta. Gracias. ¿Qué te pasa? Problemas que requieren... Atención. ¿Qué atención? Sí, sí, ya lo sé, papito. Ya lo sé. Pero... Ya lo sé. Ya lo sé. Esto ni me acuerdo de cómo se llama. Mostrador. Yo, de momento, creo que me voy a quedar con estos dos. De momento, me voy a quedar con estos dos. Voy a tratar de economizar todo lo que puedo economizar. Todo lo que puedo economizar, lo economizo. Joder, tío. De verdad. Qué asco de vida. ¿Siete? No sé. Se volvió loco. ¿Hay un espacio? Sí. Objetos. Cajero automático. Ahí viene bien un cajero automático. Por si alguien quiere comprar algo. Sí, bueno. Acá no tanto. Y acá me gustaría hacer... No sé lo de los kioscos. Eso no sé si lo voy a poner. Voy a poner un escritorio de oficina. Ya que lo tengo acá. Pongo un ATM. No me gustan los azules, loco. No me gustan los azules, loco. Déjeme ver una cosa. Si pongo otro ahí... Vale. Las cosas pueden ir contra la pared. Amplificador. Esto no voy a hacer nada. Vale, las papeleras Sí, las papeleras Tienen que ir, evidentemente Las papeleras Pueden ir por acá Una por acá Una por acá, lo voy a hacer distinto Una por acá Una por acá, una por acá Una por acá Una por acá Acá de momento nada Una por acá Esto lo terminaron No, no lo terminaron Están construyendo cosas Y quiero ahorrar el mayor Quiero por lo menos traer los vuelos mañana ¿Puedo traer un vuelo mañana? Sí, puedo traer un vuelo mañana Necesito que me digas Urgente Esto, por favor Y Y esto Asignamos aquí Perfecto Y acá ya podemos traer vuelos ¿No? Sí, los voy a traer Vale Lo de las luces y todas esas cosas De momento no voy a traer nada ¿Vale? Tenemos dos Podemos poner un avión Dejo descanso Dos aviones Podemos poner cuatro aviones Una Dos Tres Cuatro aviones por acá Por la noche no puedo Por la noche no puedo Esperen Por la noche no puedo Porque no tengo luces Entonces Vamos a hacer esto Vamos acá Vamos a actualizar Eh Luces de pista Que esto No 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 entendí nunca Como lugar inválido Ajá Ajá Vale Eh A mí me gustaría Que Vale De operaciones Me gustaría Que me lo hagan Esto primero Vale Si Para que me hagan esto primero Yo tengo que venir acá Y decirle Prioridad Baja Prioridad baja Prioridad baja Porque esto no es necesario Para que el aeropuerto Empiece a funcionar Yo quiero arrancar ya Mañana Porque Tengo gastos Evidentemente Prioridad baja Prioridad baja Prioridad baja Prioridad baja Vale Acelera Prioridad baja ¿Puedo seleccionar varios? No 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 puedo seleccionar varios Baja 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 Y si Lo sé Lo sé Vale Acá necesito Todos los aviones posibles Acá hay cuatro También ¿No? Vale Vamos a poner Uno acá Uno acá Otro acá Y otro acá Vale Cuatro Epa Casi me iba a equivocar ¿Eh? Uno Que hijo Lo hace a propósito Para que te equivoques ¿No? ¿A que sí? Yo creo que lo hacen a propósito Para que te equivoques Creo que así vamos a ir mejor ¿Eh? Vale Y por la noche no tengo Ni por la madrugada tengo Porque no tengo las luces Evidentemente ¿Vale? Si logro Si logro Si logro Si logro Si logro que me construyan Las luces Primero Que no puedo seleccionarlas Maldita sea No puedo seleccionar Las luces Vale En teoría esto ya está Vale Lo de las colas ya está Voy a pasar un poquito El tiempo A ver si me Vienen a arreglar Las luces Gracias 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 Ahora hagan lo que ustedes quieran hacer Vale Cuatro acá Uno Dos Tres No puedo Otro por acá Otro por acá Y que no hay más Hay más aviones disponibles ¿Qué te pasa? Debes construir una torre de control Ah Es verdad La torre de control Es verdad Es verdad Es verdad La torre de control Torre de control Torre de control Torre de control Que se me van Treinta mil pavos Por toda la cara Espero que esto lo pueda mover Después de algún momento Ahí está Mira Urgente Por favor Es urgente Muchachos Es urgente Después me van construyendo el otro ¿Vale? Es urgente Por favor Vale Mientras que me hacen eso urgente Me voy a venir a zonas Voy a borrar la basura Me voy a venir acá Y voy a poner la basura por acá abajo La basura la voy a poner por acá ¿Vale? Un 9 por 9 Las llegadas Lo borro Y lo voy a poner por acá Sí, las llegadas por acá ¿Vale? Y el almacén No, las entregas Perdón Las entregas Saco esto Perdón Disculpenme ustedes Entregas Entregas Aquí Quiero que me las entreguen en la puerta ¿Vale? La recogida Esto acá Y la recogida Qué mal suena esta palabra para mí Sí, pausa, pausa Recogí equipaje Si me da igual Recogida Acá ¿Qué te falta? Ah, nada La recogida Vale Y lo del almacén Me da igual Almacén Y almacén Ahí está Vamos a guardar ¿Vale? Vamos a guardar como 1A Que es la continuación Del otro ¿Vale? Decime que tengo la torre ya No Está al 1% Vale Mañana a la mañana En teoría llegan los primeros aviones A la madrugada ¿Vale? Pero Necesito yo Que esto esté construido Porque el aeropuerto Está en funcionamiento ya En teoría Bien Gracias 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 Pausa Vale Vuelos Vuelos acá Necesito dos más de acá Por favor Uno Y dos Los pongo Los configuro Los pongo Configuro Pongo play Y ahora necesito nocturnos ¿Vale? Cualquier nocturno Me da igual Son todos iguales Porque la pista es pequeña Si alguien me puede explicar Lo de los horarios De los trabajadores Yo Se lo voy a agradecer Pero con toda mi alma ¿Vale? Porque no me acuerdo Quien había dicho Que había pasado Mil horas En este juego Jugando Listo Ya tengo el aeropuerto Como yo lo quiero ¿Vale? Entonces Investigación Esto falta Ok Necesito que me hagan esto Urgente Sí Sí Es lo que más urgente Me viene Después me falta Un trabajador Que eso lo voy a Listo Perfecto Sigan trabajando En lo que más les interese A ustedes Esto me lo demoles Por favor ¿Vale? Con urgencia También Detector de metales Perfecto Giramos Vale Y ahora Esto es El Maletas No Esto no es maletas Esto es un escáner Si todos mis cálculos No fallan Esto sí Tendría que estar bien Zona segura Gracias Vale Listo Vamos a poner Las máquinas de bebida Los trabajadores No los voy a contratar Claro Los contrato Y son dos más De seguridad Y es un empleado Más de estos Me da por culo La verdad Las cosas como son Objetos de comercios No, pero esto no quiere Máquina expendedora de bebidas Miren Vamos a poner Una No Dos Cancela Cancela Proyecto Por favor Comida Móvil Móvil Teléfono Teléfono móvil Uno Uno Dos Yo no sé si esto lo cargan bien Uno Dos Tres Y aquí vamos a poner Uno Dos ¿Vale? Vale Tiempo normal No sé si me estoy olvidando de algo ¿Vale? Utilidades No Lo de las maletas que le chupen No lo voy a hacer Zonas tampoco Objetos A ver si me está faltando algo Algo para vender O algo Puesto de periódico Ayuda a los pasajeros Son tres mil quinientos Puesto de ropa Pero esto 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 necesita Esto necesita Coso Che ¿Cómo pusieron estos bancos así? Ah bueno Se ven raros ¿No estos bancos? No sé Si los pusieron al derecho O al revés No lo sé La verdad que no tengo ni idea Yo Los pusieron al revés Son unos mangui Son unos mangui Son unos mangui De verdad que son unos mangui Son unos mangui Ay de verdad que están Son unos mangui Son unos mangui Caja registradora Bar pequeño 29 mil Que te den Esto no Porque necesita Solo interiores ¿Ves? Esto por ejemplo Si lo querés poner No te dice En ningún lado Que tiene que ir En un área de tal ¿Me entendés? ¿No? Entonces yo no sé Diferenciar los puestos Que van sin nada Y los puestos Con que van con algo Pizza hot 24 Es muy caro ¿Qué es barato acá? Kiosco de sushi Kiosco de sushi Ni en pedo Yo me compré un sushi En kiosco Máquina de bebida Esto es para el bar Con Ford No nada Vale los carteles Estos valen 3.400 Me quedo con los baratos ¿Vale? Es que valen mil Sí, loco No Tu pala Ni en pedo Me gasté mucha plata Me gasté mucha plata Ay, este no me Ah, claro Porque tengo Perdón, perdón, perdón Me he equivocado Pausa, pausa 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 ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué? De los dos lados esto ¿No? Vale, acá me faltan los asientos ¿Vale? Esto en teoría Si lo pongo acá No debe molestar ¿No? No lo sé Pero no me gustaría Que moleste Esto no lo sé Todavía Eh, bancos Bancos, bancos, bancos Acá no sé si meter Demasiados bancos ¿Me entra uno de cuatro acá? Sí, mira Uno Dos Tres Cuatro ¿Vale? Vamos a poner una papelera acá Y otra papelera acá Nada, hace lo que quiera Pero bueno Ya me da Me da igual ¿Vale? Eh... Ah, tengo que cancelar Esto Esto por favor No me lo pongas Hay cosas que no van bien No funcionan bien en este juego Lo quiere poner al revés ¿Te diste cuenta? ¿Te diste cuenta? ¿Te diste cuenta? Menos mal que me di cuenta Que esto no estaba asignado acá Ah, la cola de acá Se me olvida Cortita la cola, ¿viste? ¿Perdón? Tipo ¿Te podés correr de acá? Que yo no puedo Lo seleccioné, ¿verdad? Ni con el control Ni con el shift Tengo que poder, ¿eh? Sí o sí Tengo que poder Es que si no hago esto No puedo No puedo seguir la cola Decime vos que yo tengo Encima no lo puedo echar No, porque no me deja echar A uno en concreto Tengo que No Dos objetos Presiona Tap para alternar La madre que te parió La madre que te parió Gracias, amigo Gracias, amigo Eh, ¿cero? No ¿Cómo que cero? Me tenés que decir cero, tío Cientos por tres Cancelar proyecto Banco Cinientos por tres, cero Vale, de momento Mándate así ¿Vale? De momento Mándate así Qué maníaga Esta plata Qué me falta Qué, qué, qué Qué me falta Qué me falta ¿Eh? ¿Por qué? Por el puesto de periódico ¿A que sí? Rectal worker Vale Eh, los precios ¿Cómo eran los precios? ¿Cómo eran los precios? ¿Cómo eran los precios? Precios Quinientos Quince Voy a dar pistas Servicios de combustible Nada En principio está todo bien, ¿no? Ya está todo construido No hay más nadie para Nada más para construir Yo creo que Me falta lo de la oficina Vale, esto está en investigación Eh, no sé si me falta algo Las papeleras Ah, los tickets de Ticket de ticket Ticket, ticket 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 Es que se escribe así Ticket, tío ¿Cuánto vale? Duele 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 Parece que funciona Vale Eh, ya tengo la oficina Tengo el coso de equipajes Eh, no sé si tengo que hacer algo más Con esto ya está funcionando Podría meter Es que no puedo meter otra Tendría que meter otra pista Me sobran 270.000 Lo de mantenimiento Lo de mantenimiento Finanzas Permite realizar Investigaciones adicionales Y desbloquear Vale, dale Dale Ahí Ah, en cola Vale, vale En cola Vale ¿Cómo meto yo más ingresos? ¿Cómo meto yo más ingresos? Vale Tengo que meter el tema de maletas Pero el tema de maletas manual Lógicamente Ustedes me entenderán, ¿no? Puerta de personal Las puertas se pueden colocar en la parte superior de la pared Kiosco de información de vuelo Solo interés No voy a poner nada que me gaste plata ¡Nada! ¿Qué es? Scáner Equipaje Que la chupen Eh... Esto vale 2.000 Que la chupen Acá Hangar grande, mediano y pequeño Voy a poner el mediano Parking El parking Vale ¿Pero que va afuera? Podré cobrar por el parking, no creo Vale, tengo que poner uno mediano La madre No, voy a poner uno pequeño Yo voy a poner uno pequeño Después lo ves ¿No? Lo puedo vender después, ¿no? La idea es ponerlo acá, ¿no? ¿Pero por qué te diste vuelta? ¿Vos solo te diste vuelta? ¿Vos solo te diste vuelta? ¿Vos solo te diste vuelta? Confort Confort Decoración Cafetería Comercio Cafetería Esto es para la cafetería ¿Vale muy caro esto? 3.500 Podríamos hacer una cafetería Lo veo complicado Pero... Podríamos hacer una cafetería Pero me dará ¿Me dará La suficiente Dinero? ¿La cafetería? ¿Qué es la tienda? ¿Se pone un ventilador? No lo sé Un 4x4 necesita esto Son 10.000, ¿eh? Y ahí tengo Ahí tengo Este no lo cuento 1, 2 No 1, 2 3 4 Y es lo que yo quería poner 10.000 Y 13.800 Venga, va Voy a poner una cafetería La voy a probar, ¿vale? Me tengo que guardar plata Para el Para el coso Vale Acá Asignar vehículos Añadir vehículo Equipaje ¿Listo? Asignar vehículos No ¿A qué hora viene el avión? Mañana Para las 2 de la mañana Y ya hay gente dando vueltas por acá ¿Y ya hay gente dando por culo? Vale, necesito más asientos, chicos Objetos Confort Confort Ahora sí necesito que te lo metas al revés ¿Cuánto cuesta? Vale No son muy caros Acá no voy a poner mucho Vale Lo del ATM Cajero automático Pongo uno acá Estructuras Confort Cafetería Comercios ¿Puedo poner algo que me dé más plata? Kiosco de sushi Pero esto va a necesitar Pasajeros sedientes Comprarán bebidas Requieren un vendedor Requiere cocina Requiere una cocina Asignada a él Requiere cocina Requiere una cocina Requiere un vendedor Asignado Ayuda a los pasajeros ¿Ves? No te dice Puesto a pedido No te dice que requiere algo Requiere una cocina Máquina expendedora De cosas Solo interés Bueno Vamos a ponerla Muestra que tus pasajeros Esto es que Esto es para lo otro Puede contener 200 a la vez Esto no funciona Solo en interiores Popularidad 15 Ah Tiene popularidad Esto Popularidad 30 Caja registradora Para el pequeño Es que son 30.000 Esto no lo puedo poner No me lo puedo permitir Es mucho dinero Vale A ver acá Actualizar ¿Cuánto vale esto? Pues nada Sistema de aterrizaje Sistema de aterrizaje El sistema de aterrizaje Permite que los aviones Más grandes Llevar a cabo Una aproximación Más precisa La tolerancia máxima De vientos A los vientos Cruzados Incrementa De 12 Esto significa Menos demoras Por condiciones Vale 20.000 Es un pastón Pero Lo voy a hacer Vamos a ver Si todo esto funciona Quiero saber Si va a funcionar El tema De las maletas ¿Funcionará El tema De las maletas? Manual ¿Eh? Si Ahí las trajeron ¿No? Alguien las trajo No se quien Pero alguien las trajo Vamos a empezar Ganando dinero Si Que construyan Me da igual El suelo Que le chupen Básicamente Vamos con esto Así vamos Ganando dinero Porque si no Vamos ganando dinero Hoy como recompensa Les voy a dar Un poquito más De video Me parece Extremadamente Pequeño Pero bueno ¿Quiere cualquier tipo De silla Cafetero? Mesa de cafetería Ya está puesta La sí Exhibisor De comida fría O De comida caliente Caja registradora Tamaño 5x5 Esto no me lo dijiste Antes ¿No? No Esto no me lo dijiste Antes ¿Por qué? Porque sos Muy 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 malo Sos muy malo Sos muy mala Sos muy mala persona 5x5 No sé si me lo va a tomar O no Pero bueno No me dice que tiene que estar Encerrado por una Ah Perdón 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 Cocina No Cafetería No Si este Tiene un problema Cafetería Puse No Si es que tiene un problema mental Tiene un problema mental Tiene un problema mental Tiene un problema mental Evidentemente Tiene un problema mental Caja registradora Caja registradora Tiene un problema mental Basura Cocina No Cafetería ¿Ves? Cafetería Permitir que tus pasajes Cafetería Yo quiero cafetería Nada más No quiero No quiero otra cosa Quiero una cafetería Yo no dije Ni de cocina Ni nada Yo no No dije nada de eso Yo no dije Ni 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 nada de eso De De nada No lo dije No sé Porque Porque Espero que no estén Muy apretados Lo siento mucho Si están apretados No sé Vamos a ver A ver Qué pasa Exhibidor De comida fría O caliente Vale Comida Mostrador de comida Caliente Mostrador de comida Fría Vale Mil Vale Esto es pagable Y uno de fría Esto obviamente O no para pizza Eso no Nada Asigna Una cocina Para cumplir los pedidos Vale Ahora sí ¿Ves? Lo de la cocina Ahora sí lo tengo claro ¿Vale? Vale Esperen terminar con eso A lo mejor lo voy a tener que agrandar más y todo Ya me veo venido Vale Mira Vamos a hacer una cosa Esta máquina despendedora De comida La desmontamos Y esta de bebida La desmontamos Esta La desmontamos Esta Esta la desmontamos Esta papelera La desmontamos Y las ponemos en otro sitio Y me voy organizando yo Ahora sí Ahora sí Entonces ahora Bebida Que son dos Una de bebida por acá Y otra de bebida por acá Y ahora comida Una de comida por acá Y otra de bebida por acá Vale Y saqué un bin Que es una papelera ¿Vale? No te buscas en inglés Ahora Papele Resi Como mierda Cubo Ahora es cubo La madre que lo parió Antes era bin Antes era bin Ahora es cubo Esto tranquilo ¿Vale? Lo voy haciendo Asigna una cocina Para cumplir Vale Entonces Esto Desmantelar Lo voy a mover de sitio ¿Vale? Ahí estamos Ahora ponemos cubo Cubo Porque si tengo que hacer una cocina Esto me va a Dos cimientos Esto me va a gastar un montón de plata Esto es lo que yo no quería hacer ¿Vale? Porque es mucho dinero Pero bueno Nada En principio ¿Cómo vamos con la investigación, loco? 48 horas restantes Sí, sí Pero esto no Esto Chúpamela No voy a poner nada de eso Vos me vas a construir eso Tranquilamente No hay ninguna prisa Yo lo que quiero saber Es cuánto estamos ganando Informe Credicio No sé qué ¿Cuál es el balance? Tenemos un balance acá Ah, valor del aeropuerto Vender aeropuerto Ah, acá está Boludo Precio De venta Un millón Upa Upa Podemos vender un montón de Y no gastamos esto, eh Requisito Gestionar el aeropuerto Durante al menos 15 días Requiere un cefo Con una oficina Y requiere un vicepresidente financiero Con una oficina Mirá vos, loco Gracias, Hugo Sos un crack, Hugo Sos un crack Hugo, sos un crack Sos un crack, Hugo Tranquilo Esto está sin usar Pero a mí me da igual Perfecto Cocina Cocina ¿Cuánto? 4x4 4x4 Ahí estamos Ahora cafetería Si me deja, claro Evidentemente ¿Te acuerdas que antes no me dejó? ¿Te acuerdas que antes no me dejó? Vale Caja registradora Asignar una cocina Vale Asignar una cocina Correcto Ahí tienes la cocina ¿Vale? Papi Desmantelamos esto Y lo de la cocina No sé Cómo funciona Ahora lo tengo Caja registradora Me parece bien Que la caja registradora Esté acá Perfecto Eso me parece genial Vale Lo de las sillas Y la mesa Esto Esto no sé qué es Así que lo voy a sacar Vale Esto en teoría Ya está Está funcionando Lo que pasa Es que esta silla Está mal puesta Ahí Esta silla Vamos a meter Vamos a meter En su lugar Correcto Después que Vale Requiere Un espacio cerrado Muy bien ¿Ves? Así nos vamos aclarando Tengo que cerrar acá Sí Tengo que cerrar acá Y tengo que cerrar acá Evidentemente Así que nada Esto es una mierda ¿Vale? Esto desmantelámelo Esto desmantelámelo Esto desmantelámelo Sí Sí Y sí Vale Así ya ustedes Aprenden a hacer esto Porque claro Esto es un lío Necesito Hacer esto Para acá Necesito hacer Esto para acá Vale Y este de acá Cancelarme el proyecto Espero no haberme Gastado tanta plata Espero 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 Mesa Vale Vale Enfantelámelo 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 Y ya Tiramos 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 Y no No tiene stock De alimentos Las comidas No se preparan Las comidas No se preparan Vale Comida No sé Objetos Comercio Cafetería Esto ya no sé Cocina Carrito Refrigerador Un frigorífico Un horno de pizzas Es un horno de pizzas Y yo me río Y yo Me río Esto no sé Si tiene que estar acá Tiene que estar allá O cafetera No sé si tiene que estar acá Tiene que estar allá Al final Me gasté plata No sé si esto va a funcionar No tengo ni idea No tiene stock Clic Para vista general Voy a generar la cocina A la Padre Que te frío ¿Esto qué es? Ah Carrito Amiga Todo lo que me falta ¿No? Carrito Pedido Perdido Almacenamiento De cocina Vale Almacenamiento Y carrito Voy a poner Almacenamiento Estantes De almacenamiento Carrito Yo qué sé Tío Yo pongo de todo No sé Si esto está bien O está mal Yo qué sé Y la caja registradora Me la puso al revés Si es un pelotudo Perdido Almacenamiento De cocina No lo entiendo Esto Esto me lo podría haber dicho De otra manera ¿No? Que está puesto Caliente platos Tiene demasiadas cosas ¿No chicos? ¿Cómo lo ven esto? Tiene demasiadas cosas ¿No? Almacenamiento Almacenamiento De cocina Ya está puesto El almacenamiento De cocina No lo sé ¿Por qué? Lo voy a poner ahí A lo mejor no me deja ¿Viste? ¡Epa! No sé No sé No sé Qué le pasa A este No sé Qué le pasa Vale Este ya está Bloqueado ¿Por qué? Requiere un capitaz Capataz Vamos para allá Vamos a dejar eso de momento Tac Ahí me vino Ahí me dolió Bien Bien Perfecto Muy bien Así me gusta Escaleras mecánicas Y mantenimiento Son 42.000 Loco Es una barbaridad Es demasiado Loco ¿Qué me dicen? ¿Que lo contrate? ¿O no? Y esto sigue sin funcionar Esto sigue sin funcionar Almacenamiento De cocina ¿Será este? No lo sé No lo sé Posiblemente Posiblemente Y lo único Kiosco De snack Y esto es más grande Que mi cuerpo Obviamente Que no lo voy a poner Primero Por lo que vale ¿Estoy ganando dinero? ¿Estoy ganando dinero? Eso es lo que yo quiero saber ¿Estoy ganando dinero? Ah, acá está Terreno tal Cimiento tal Cimiento tal No, pero esto no es Bueno, operaciones Préstamos Vacantes Agente de ventas ¿Qué hace este tipo ¿Qué hace este tipo? Vale Evidentemente que esto no se está usando Ah, sí ¿O no? Sí Se está usando Bien Vale Funciona No sé cuánto dinero Me podría dar esto Pero funciona Cómo corta el ajito Cómo corta la cebollita ¿Eh? Bueno Espero que esto Me haya servido Por lo menos para Para ganar un poquito más de dinero ¿No? No sé, digo Espero 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 Sí, no sé Realmente acá no se junta mucha cola La gente viene con tiempo Vale Acá se sientan los que esperan las valijas Vale Bueno Va, ¿eh? ¿No? Va De momento va Va De momento va Vale Ahora la pregunta es que Ustedes me la van a contestar Si quieren que haga otra pista Otra pista Hay dos opciones O bien Que me hagan Una aterricen Y otra despeguen Que no sé cambiar el sentido de la pista Por cierto Vale Aterrizan por acá Vienen de allá Y aterrizan por acá Vale Pero la tengo que hacer por acá Entonces puede venir una detrás del otro En teoría, ¿no? O tengo que poner una puerta más No sé Vale Yo diría que poner más puertas Más que Poner taxiway Y poner otra tercera puerta Porque otra En una tercera puerta Me va a dar más opciones de aviones ¿No? Digo yo Esto así como está Está funcionando Acá hay mucho Mucha gente No sé ¿Están comprando acá esto? No sé No sé si hacen cola Realmente no No sé si Hay alguna forma de ver Qué es lo que gastan más ¿Entendés? ¿Qué es lo que compran más? El móvil nada Porque no El móvil no Ah, la cafetería No va mal A ver Si estuvieran todas las sillas ocupadas Me plantearía yo de Bueno De poner más Pero de momento Bueno Háganse una idea Que más o menos Este es el tamaño que tienen que tener Para que esto funcione Carrito Calienta plato No sé qué Yo te juro Que yo pondría acá Vendría acá Y agarría acá Vengo acá abajo Me meto esto Y me meto otro por acá No son muchos Son 20.000 Me agarro eso Lo pongo Yo lo pondría A ver qué opinan ustedes Lo que sí Claro El problema es que Hay que construir todo esto Esta parte de acá Hay que construirla entera Eso ténganlo en cuenta Que es dinero Tengo que construir Los cimientos Eso quiere decir Que los cimientos No sé ni cuánto Me pueden costar Pero los cimientos Tengan algo así Que son 75.000 O incluso 85 Entonces tienen que contar Los 85 Más Que es un huevo de plata Los 85 Más Los 20 Serían unos 100 y pico ¿Vale? Serían 100 ¿Vale? Ahí tendríamos 100 gastados Y luego Hay que construir Esto de acá Porque claro Muchacho Hay que construir Uno Y dos por lo menos Y esto cuesta 7.500 Son 14.000 Así que serían Unos 150.000 Se nos quedaría A cero Y luego Hay que construir Uno más de este Que no sería nada Una puerta más Y la cola Que no Y contratar un tipo más Yo haría eso Pero de momento La cosa va bien Yo no me planteo Que vaya mal Va mucho mejor Que antes El tema es que esto Yo no sé Este no sé Si lo contraté Bien o no No estoy investigando Nada Y son 40.000 Si investigo esto Cagué No puedo invertir Pasa que estoy pagándole Un sueldo Al boludo este Que no sé Realmente Para qué sirve El boludo este Negociando vuelos Grandes Y extra grandes Si pero no me lo va a permitir Ahora evidentemente Y lo que yo Quiero saber es que Esto que es para siempre No Cuando se me terminan Los contratos De esta gente O como cancelo Un contrato Con esta gente Me entienden No Me entienden No Como cancelo Yo Eso tampoco lo sé ¿Cómo se me termina El contrato este? ¿Cuándo se me termina? ¿Cómo sé que ya no está más? Puerta S Pista novena A negociar Tasa de pista fijada Tasa de terminal Participación Fiabilidad Cafetería No pide nada de esto Sala Sala de clase Puerta número 5 No te dice nada Seleccionar representante Esto no sé qué es Comunicación Confianza Aceptar Pero no te dice No te dice Cuánto tiempo Vas a estar acá Si te puedo fletar En algún momento Y te puedo cambiar Por otro No te lo dice Guardamos 2A Perdón 2A Bueno chicos Lo dejo por acá Mañana sábado Si me contestan Todas las dudas que tengo Subiré Si no No lo sé Porque no creo Ayúdenme por favor Eso Hugo más que nada Que fue el Que me dijo Que es un crack En este juego Que le echó 500 millones de horas Acá Me lo pone así 500 millones de horas Me puso Si tienes alguna duda Yo jugué 500 millones 500 millones 5 Coma 4 Coma No Coma 33 Periódicos Chau Buen fin de semana Adiós